Y tenga usted mucho cuidado si es que cuenta con una mascota agresiva. En caso de que este ataque a alguien, tiene que saber que no solo tiene que pagar una indemnización que equivale a una UIT, sino que representa 4.150 soles. Sí, sino también los gastos médicos que pueden incluir cirugías, incluso reconstructivas. Vamos a ver la nota que lo detalla. 50 puntos en el rostro y cabeza de una madre de familia es el resultado del salvaje ataque de dos perros de razas Pitbull y Labrador. Este caso pone nuevamente en debate si hay razas más o menos peligrosas y el grado de responsabilidad del dueño de un perro agresivo. Lamentablemente nuestra legislación no contempla prisión para el dueño del perro que ha ocasionado estos graves perjuicios a la salud, a la integridad física. Se debería legislar. Pero existe la ley 27.596 que regula la tenencia de canes potencialmente peligrosos A través de una ordenanza municipal publicada en el diario El Peruano, las autoridades distritales pueden fiscalizar. En San Juan de Miraflores, lugar donde la señora Rosa Puma Castillo fue atacada, la norma considera como raza peligrosa al cruce con Pitbull o perros que tengan antecedentes de agresividad contra las personas. Que un perro con características como es un Pitbull u otro parecido, debe salir siempre con bozal y siempre acompañado por una persona mayor de edad que pueda proteger y que pueda impedir cualquier ataque. Si el dueño no cumple con las medidas de seguridad, deberá pagar una multa de 415 soles. El abogado James Rodríguez señala que ante el ataque del CAN, el propietario es el único responsable legal. El dueño del animal que ha ocasionado estos graves heridas a la señora, está en la obligación de cubrir con todos los gastos médicos, medicinas, rehabilitación, hasta su total recuperación de la víctima. La ordenanza también exige que los dueños cumplan una serie de requisitos para obtener la tenencia legal del CAN, como presentar una solicitud al alcalde, una copia del DNI, así como un certificado que acredite la aptitud psicológica del propietario. En caso de mordedura de perro a persona, el CAN es conducido al centro antirrábico, donde se decide su destino. La ley indica que si las heridas o las lesiones son graves o genera la muerte de la víctima, debe ser sacrificado de forma inmediata. Esto debe ser ordenado por la autoridad judicial. No es la primera vez que la raza pitbull protagoniza salvajes ataques a personas, entre ellas niños. La ley está. Solo falta que los propietarios sean más conscientes de las medidas que deben tomar al tener una mascota potencialmente peligrosa. Mira, si se cumplieran las normas en nuestro país, sería este el país de las maravillas. Esta norma sobre la tenencia de perros peligrosos existe desde el año 2001 y está ahí como tantas otras, ¿no? Letra muerta, papel mojado. Entre otras cosas, que me parece no estaba señalando la nota y yo sí quisiera resaltar, es que no solamente, que la nota sí lo dice, mayores de edad son los únicos que pueden tener este tipo de perros, sino que deben de pasar por un examen psicológico y deben de tener su certificado psicológico para poder contar con una de estas mascotas. Yo creo que tiene que ser aplicación práctica, porque dices, tienes que pagar. Y si no tienes plata, no tienes casa, tu nombre no te van a embargar las cuentas de banco, no te van a hacer un juicio. Un seguro. Los que tienen animales peligrosos deben tener un seguro contra terceros y así te evitas cualquier problema. Es una buena iniciativa.